La verdad es que era casi casi obligatorio hablaros de La Sirenita, una nueva adaptación de la factoría Disney, del clásico de Anderson y evidentemente del clásico que hicieron ellos de dibujos animados. Ya sabéis que se ha hablado mucho de la peli por la elección de la protagonista que tenía que ser para el gusto de la productora y de Herbert Marshall, que es un especialista en musicales, entre ellos de Chicago, bueno, pues a lo que voy, que tenía que ser negra. Yo estoy un poco cansado, me da bastante pereza hablar de esta polémica, pero es verdad que hay momentos y sobre todo a la inición que te resultan tantos ridículos ya, no que sea negra, sino que sea negra pelirroja, que dices, bueno, esto de que va, y cuando se reúnen el resto de sirenas con el padre, con Tretón, pues vemos que hay una asiática, que hay otra sueca, que hay otra anglosajona, que llega un momento que dices, bueno, realmente es esta diversidad que propone Disney, sirve para algo, es importante, no adaptarse al cuento o al cuento original, de dibujos me refiero, de Disney, no, o sea, en ningún momento apunta en eso. ¡Todo está cubierto! ¡Abandonad el barco! Pasado ese tema, hay que enfrentarse a una película que tiene para mí un gran defecto, y es que dura dos horas y cuarto. Una historia que en 80 minutos estaba muy bien hecha, 80-90 minutos era lo que duraba el original de dibujos animados, y aquí lo han trasladado a dos horas y cuarto. ¿Por qué? Bueno, pues porque se empeñan en decirnos qué bien, cómo hemos avanzado los efectos especiales bajo el agua, algo que ya ha hecho James Cameron Avatar, con lo cual no le falta demostrar nada, eso por un lado, y luego las canciones, se han añadido canciones a la banda original que ya existía, e incluso cuando la sirenita está sin voz, canta, aunque sea en off, pero canta. No tiene el ritmo adecuado, hay momentos en que tiene un ritmo que funciona, que vas viendo la película con cierta fluidez, y de pronto eso decae, 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 y llega un momento en que incluso desde mi punto de vista, me aburre, me aburre mortalmente. Melissa McCarthy está estupenda haciendo de Úrsula, ya sabéis, la amada de la historia, Bardem interpreta a Tritón, que lo que presta realmente es su presencia. Él se ha empeñado en decir que le han dejado hacer un inglés con acento español por aquello que la historia está en el Caribe. Bueno, estas cosas que a veces se dicen y que bueno, que debe ser verdad. ¿Merece la pena verse? Pues yo creo que los nostálgicos de la serie de dibujos, que a lo mejor la visteis de niños, pues os puede interesar. Yo creo que para los niños, y lo sabéis, los que tenéis hijos, sobrinos, nietos, una película de dos horas y cuarto es excesiva, en duración me parece excesiva. Por lo demás es lo mismo de lo mismo, tampoco cuenta grandes cosas, y en cuanto al pececito que habla, el pájaro que vuela y habla, y el cangrejito que es una nécora, pues bueno, están ahí pero tampoco despertan mayor interés. Así que vamos a probarla con un 5 por aquello de todos los efectos, de la música, de la imagen, de todo lo que os preguntaba anteriormente, aunque no es una película que vaya a quedar en el recuerdo, y tengo mis dudas que pasado un par de semanas del estreno, funcione como Disney espera que funcione.